Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación económica del país. ¿Cómo debemos plantear este 2023 para tener mejores resultados al final de un año que no será nada halagüeño para Honduras y el mundo? Ya lo están revelando datos que ha compartido el Fondo Monetario Internacional de las Grandes Economías de la Tierra, Estados Unidos, China y la Unión Europea, las repercusiones en el mercado nacional. Esto lo revisamos hoy con el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Eduardo Facuzén. ¿Qué tal está? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un placer estar aquí contigo, Chendo. La realidad es que yo me siento bien cómodo y bien a gusto en este tipo de pláticas con el pueblo hondureño. ¿Cómo ha visto este inicio de año? ¿Lo ve con buena proyección frente a los grandes retos de país? Discusión del Presupuesto General de la República en los próximos días. Esperamos nombramiento de la Corte Suprema de Justicia que ya ha iniciado con el periodo de entrevistas y vamos a la etapa final y en 20 días. ¿Esto puede ser positivo o puede tronar, diría alguien? Yo diría que nos vayamos al antecedente de lo que se mencionó inicialmente, de lo que está pasando a nivel internacional que va eventualmente a repercutir sobre la economía de Honduras. La misma Presidente del Fondo Monetario Internacional ha dicho que va a ser un año mucho más duro que el 2022. Y eso nos da a entender que las cosas no van a ser tan suaves ni tan complicadas para algunos países que tienen recursos, pero para otros países, como en el caso nuestro, van a ser muy, muy complicadas. Especialmente cuando estamos entrando, como quien dice, en el último año como que si fuera un año político, porque aquí los políticos son los que manejan la agenda de qué es lo que puede o no puede pasar en Honduras. Y eso realmente es preocupante, máxime con el hecho de que estamos con un presupuesto que todavía no ha sido consensuado adecuadamente con las bancadas de los diferentes partidos del Congreso Nacional. Tenemos problemas con esto de la Junta Nominadora, que está por entrar en ese proceso de presentar a esos candidatos para la Corte Suprema de Justicia y eventualmente para la Fiscalía que tiene que ser nombrado a través del Congreso Nacional de la República. Cosas claras es de que el pueblo hondureño fue muy inteligente al hacer su votación, no le dio un mandato de todo a un partido. Quedó dividido el Congreso para que pudieran consensuar y hacer las cosas correctamente. Pero hemos visto un pleito de políticos ahí. A mí me da vergüenza a nivel internacional lo que está pasando, que empezaron ahí con empujones, atrompadas y todo, y eso no es nada positivo para Honduras. Máxime que hemos tenido una serie de situaciones en el pasado que la gente para venir a invertir aquí en Honduras la piensa no una, sino que cien veces. No tenemos las condiciones adecuadas y necesitamos irlas creando eventualmente. Y los que tienen que dar el ejemplo son los políticos. Y ahí es donde aparentemente cada cual quiere llevar agua a su molino y eso no es nada concluyente para efectos de generar desarrollo. Mire, Chendo, nosotros tenemos una tasa de desempleo como nunca la habíamos tenido en la historia de Honduras. Y este año, por la tasa de crecimiento de la población, que es alrededor del 3,5%, 3%, son 200 mil personas nuevas que entran en esas necesidades de buscar trabajo. Y no los estamos creando. Aquí el que más emplea es la micro y pequeña empresa. El gobierno es el segundo empleador aquí en Honduras. 210 mil burócratas que no producen nada, solo gastan. Porque ellos deberían de administrar el país y para una economía tan pequeña, yo creo que deberían de ir viendo cómo reducen su tamaño. Pero este fenómeno, don Eduardo, contrario a chicar, que ha sido propuesta de los organismos internacionales, pero siempre lo dicen, dicen que lo supervisan, pero no hacen que se ejecute. Porque a cambio de esas reducciones del aparato burocrático, sueltan plata, que resulta en más endeudamiento para el país. Pero si revisamos lo histórico desde el 81 hasta nuestro día, los gobiernos contrarios a administrarse adecuadamente van creciendo. Obviamente que eso es lo que ha sucedido y eso es lo que nos tiene a nosotros ahorita con ese problema. O sea, la tercera fuerza de empleomanía en nuestro país es la maquila. demanda. Y se les han ido más o menos a 10, 12 mil personas ahorita porque están viendo lo que va a suceder el próximo año en Estados Unidos, o este año, perdón, que se está bajando la demanda. Y eso puede repercutir todavía mucho más. Y esas 200 mil personas que están entrando, buscando trabajo, ¿a dónde van a ir? Esas son las cosas y las condiciones que tenemos que ir creando. Primero, necesitamos seguridad jurídica que no la tenemos todavía en Honduras. Y con esa incertidumbre de cómo irá a quedar la corte, ese es el balance de lo que puede suceder para el futuro de nuestro país y para todos esos buenos hondureños que quieren tener una mejor oportunidad y no tener que ir a Estados Unidos. Pregúntese, cuando se cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado se fueron todos los que emigraron? Se fueron hacia Rusia, hacia la Unión Soviética o se vinieron para el otro lado. Porque esas economías realmente no son las adecuadas. Ahí vemos el ejemplo en América Latina, que realmente han reventado esos países. Países tan ricos que tenían las mayores reservas de petróleo del mundo, como es Venezuela. Es un país que está quebrado, está reventado. Y ahí pasan quejándose que, ah, es por la política de exclusión de los Estados Unidos, que no sé qué. Entonces, si nosotros vamos a hacer las cosas, tenemos que hacerlas en forma diferente. No con ideologías que no nos van a ayudar a resolver nuestro problema, porque eso es interno. Y tenemos que ser los hondureños los que resolvamos los problemas. ¿Y siente el sector privado que aquí estamos con políticas propias, con modelos identificados en la sociedad hondureña para su eventual mejora? ¿O estamos viendo hacia el sur con programas que en algunas áreas han fracasado? Mire, no solo tenemos que ver hacia el sur, veamos hacia el norte. Ahí está México. Vino el presidente López Obrador a decirles aquí qué es lo que tenían que hacer. Y así se fueron. Acuérdense de esa visita que dijo para buenas relaciones, que hemos ganado con eso. Nada. Ahora, ese estire y afloje que se presentó en el pasado con el mejor mercado que tenemos, que son los Estados Unidos, no nos está produciendo una gran ventaja. Porque ese dime qué te diré, a pesar de las promesas que hubo en su oportunidad de que iban a traer inversiones, si nosotros no estamos claros en qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que tenemos que hacer, no van a venir inversiones, no vamos a generar empleo. Y eso, cuando nosotros nos hemos convertido en un país netamente importador de bienes, entran más o menos 8 mil, no sé cuántos millones de dólares de las remesas. Hemos exportado hondureños y estamos viviendo, los hondureños, de esas remesas familiares. Es el mayor productor de divisas que tiene Honduras, las remesas familiares. ¿Y qué ha sucedido? Esas mismas remesas van de vuelta. Porque con las importaciones que hacemos, estamos regresando ese dinero. ¿Qué cosa es más insólita? Cuando deberíamos de aprender a producir internamente y no tener que estar dependiendo de todo lo que estamos comprando afuera. No logramos ni alimentarnos nosotros mismos. Y eso es realmente lamentable. ¿Quién es el culpable de haber descuidado los mercados? Estas áreas productivas fundamentales que ya las vamos a registrar más adelante y analizar paso a paso por el comunicado que ha emitido el consejo hondureño de la empresa privada en las últimas horas. Responsabilidad de la clase política o, por otro lado, apatía de un sector inversionista que no le gusta apostar al país y más le gusta lo fácil. Mire, en gran medida los que dirigen la política son los políticos. Ellos son los que en gran medida han convertido a nuestro país en una fuente de ingresos personales. Muchos de ellos, no todos obviamente. Pero la inseguridad que hemos tenido en los últimos años, que todavía, a pesar de la buena voluntad que tiene la Policía Nacional de resolver los problemas que tenemos, sigue siendo incidente en crear las condiciones favorables para poder invertir. Cuando tenemos más de 17 mil hectáreas invadidas y que el gobierno no resuelve para que esas manzanas, esas hectáreas puedan ser altamente productivas como lo han hecho y esa palma africana podamos exportar el aceite de palma como lo están haciendo y los precios internacionales están muy buenos, el gobierno no responde. O sea, el INA no actúa como debería de estar haciendo. Si es propiedad privada, ¿por qué hay esa falta de voluntad de sacar a los invasores? Y hoy invaden esas áreas, en otras áreas van a estar invadiendo cuando no hay castigo, cuando no hay repercusiones. Y entonces el empresario, que también hay algunos que realmente no han actuado correctamente y eso, en esto estamos todos culpables, Chendo. No solo los políticos, también los empresarios y el pueblo hondureño. Hemos sido indolentes para aceptar coyunturas en el pasado y en el presente que hemos tenido que llevar a cabo para poder subsistir. Pero no estamos teniendo una vida plena. Miren lo que tenemos en educación, importando cubanos para la salud y para los maestros, cuando aquí tenemos una cantidad enorme de maestros buenos, pero no el compromiso político. Sí, esto lo aplauden mucho. Claro, porque ese es el compromiso político que ha habido en el pasado y ahora lo están pagando y nos está costando buen billete. Pero ese dinero podría ser destinado para mejorar escuelas, para mejorar muchas cosas. Pero es ahí donde están con esos compromisos que dicen que vamos a tener mejoría. Pero yo no la estoy viendo, obviamente, ahorita, como no la vi en el pasado. Al país lo han dejado endeudado en la mayor deuda económica que hemos tenido en la historia de Honduras. Más de 20 mil millones de dólares entre la deuda externa y la deuda interna. Cuando usted ve el presupuesto general de la República, que ya lo quieren aumentar casi en 100 mil millones de lempiras, le está dando a entender de que quieren seguir haciendo mucho, pero el servicio de la deuda se lleva una buena tajada de ese presupuesto. Supuesto que vamos a tener que implementar este año. ¿Por qué? Porque todo fue seguir pidiendo, seguir pidiendo, seguir pidiendo. Y bonos soberanos pagando grandes tasas de interés porque el país no tenía capacidad de poder soportar una economía suave que diera las cosas más claras. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Eduardo José Jándal. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a revisar los procesos de planificación que según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se pueden implementar en este 2023 como una alternativa a solucionar muchos problemas en el país. Ya regresamos. Sí, es la clase política, pero tienen que entender que esos dominados, dentro de esos dominados, tienen que ir las personas idóneas para generar justicia en nuestro país. Y a través de esa justicia, generar confianza, seguridad jurídica, que es lo que no hemos tenido. Entonces, si eso se logra, hemos avanzado enormemente. Seguimos al banquillo. Está con nosotros don Eduardo Facucé Jándal, expresidente de la Empresa Privada. El pacto social, que incluye también temas políticos, temas económicos, es innegociable para el país ahora mismo. Pero ve que hay voluntad en los actores en los que están en el proceso de discusión y concertación para entrar a tener de forma franca una propuesta, don Eduardo. Yo soy optimista por naturaleza. Y aquí en Honduras tenemos muy buenos hondureños, gente buena que quiere realmente sacar al país adelante. Ahorita estamos de bajada. Hacer las cosas de su vida nos va a costar, pero la oportunidad existe. Ahora, claro, cuando hay algunos políticos que se agenciaron recursos del pasado y que todavía siguen vigentes, esos no quieren que cambie el panorama como debería de cambiar adecuadamente. Pero tienen que entender dentro de esos partidos que tienen que entrar en un proceso de entendimiento. Mire, si no logramos solventar el problema de esa nueva corte, ese presupuesto inicialmente, aquí vamos a entrar en un caos tremendo. Y la realidad es que ese pacto político, económico, social, es imprescindible para sacar al país adelante. Independientemente que tengamos las agendas de Sudamérica o del foro de Sao Pablo o la agenda de los norteamericanos, tenemos que resolver nuestros problemas internamente. Somos los hondureños los que vamos a soportar el problema. Son un montón de gente que está en situaciones de pobreza extrema. Cuando hablamos de que tenemos oportunidades, ya sabemos a dónde están, pero tenemos que tener seguridad jurídica. Y para eso, que no lo hemos tenido hasta el presente, y la seguridad ciudadana también. Entonces, ese proceso tiene que haber un acto hondureñista para poder resolver los problemas. Miren, no podemos estar hablando de lo que pasó solamente. Tenemos que ver hacia el futuro, qué es lo que podemos o no podemos hacer. Y en esto, los políticos tienen una gran cantidad de oportunidades para sacar adelante. ¿Cómo se ve el Congreso actualmente? A la gente no le gusta ese Congreso, porque son de atribas y cosas realmente que no le llenan las expectativas positivas a los hondureños. Y eso tiene que ir cambiando, porque es un poder del Estado. ¿Qué pensamos de la Corte? La Corte ha sido el beneplácito de muchos corruptos. En el Congreso anterior aprobaron un código penal para bajar las penas para los corruptos. Eso tiene que arreglarse también. Tienen que pagar su culpa los que le robaron el dinero a los pobres. Y mire, aquí hay de encuentra algunos empresarios, algunos políticos y otros malos hondureños que no han hecho las cosas correctamente. Entonces, en ese pacto que estamos mencionando, que debería ser Vox Populi, que todo el mundo lo exigiera, podemos encauzar al país en el derrotero correcto, que no lo hemos tenido hasta la fecha. Bueno, enero es un ensayo básico para el cumplimiento de muchas de estas expectativas. La elección de la Corte Suprema de Justicia, que va a traer mucho para el país si se hace de la forma correcta. ¿Qué esperan como sector privado? Yo quisiera que fuera una corte independiente completamente. ¿Aún y cuando, don Eduardo, quien va a decidir es la clase política? Sí, es la clase política, pero tienen que entender que esos nominados, dentro de esos nominados, tienen que ir las personas idóneas para generar justicia en nuestro país. Y a través de esa justicia, generar confianza, seguridad jurídica, que es lo que no hemos tenido. Entonces, si eso se logra, hemos avanzado enormemente. Entonces, después para el fiscal y el fiscal adjunto y todos los demás poderes que van creándose. Y tendríamos realmente una independencia de poderes, donde la influencia de uno no entorpezca las posibilidades que tiene de crearse justicia, de crearse en forma idónea las cosas adecuadas para nuestro país. Chendo, Honduras está en una encrucijada enorme. Yo creo que nunca nos habíamos sentido tan inseguros como nos hemos sentido en los últimos años. No solo en la parte de inseguridad criminal, en la parte de seguridad jurídica, seguridad económica. Estamos viendo ahorita de que, ¿cuánto hace de que hicieron esas invasiones, esa cantidad de hectáreas que tenemos invadidas? Y no se resuelve. ¿Por qué? Quién sabe si a la hora de la hora, como no hay seguridad jurídica, las cosas se tergiversen como debería de ser, o la influencia política haga que las cosas funcionen y que no puedo tocar a mis muchachos, como dicen vulgarmente. ¿Por qué? Yo no quiero tocar a un partido en particular, pero... O sea, aquí se sigue actuando de pronto para cambiar una decisión con una llamada telefónica. Pues aparentemente eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo vamos a traer inversionistas? Mire, toquemos el tema de las sedes. Usted quiere entender qué es lo que tenemos por enfrente. Es algo que fue ilegalmente constituido a través del Congreso pasado. Es una ley. Es una ley. Hoy estamos expuestos a una demanda millonaria de una ley que debemos decir, don Eduardo, está vigente. A hoy está vigente porque ocupa una reforma constitucional que deberá ratificar el Congreso Nacional después del 25 de enero. ¿Y qué va a suceder si viene una demanda y no la ganamos? No quiero ser pesimista. Es decir, la soberanía es lo más importante que podemos tener en este foro. Pero a la hora de la hora, como tenemos compromisos a nivel internacional, ellos se actuaron de acuerdo a la ley de ese tiempo. Y eso nos puede crear una serie de problemas. ¿Qué les cuesta sentarse y entenderse? Y dar, por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Un status quo como el que tenía Hong Kong en su tiempo. Eso puede suceder. Y advierte que hay voluntad para eso, para sentarse. Es que para eso se necesitan los pactos políticos, económicos y sociales. Tiene que entenderse la gente. Y mire, yo no quiero ser agorero de que todo va a ser negativo. Yo creo que hay voluntad de parte del pueblo hondureño por hacer que se cambien las cosas. Porque lo que hemos tenido hasta el presente ha sido una corrupción enorme. Y eso realmente no les dice mucho de algunos políticos. Ahorita, yo no puedo hablar de que ha habido corrupción, pero sí hemos visto una empleomanía familiar que realmente no es nada conducente y nada positivo para el pueblo. El ejemplo lo están dando. Con lo que fue malo ayer, es malo hoy también. Y debes de cambiar eso. Eso no es correcto. Y me duele decirlo. Mire, yo conozco muy bien al señor presidente del Partido Libre. Y creo que es una persona inteligente. Pero ahí creo que está fallando. Y se lo digo, yo se lo he dicho personalmente, y yo lo aprecio mucho a él. Pero en esto está cometiendo un error. Y el pueblo tarde o temprano le va a pasar factura al Partido Libre. Entonces, y en el Partido Nacional tienen que limpiar la basura que tienen ahí. No lo están haciendo. En el Partido Liberal tienen que ser más demócratas. Todo ese conjunto de cosas de esos partidos, y me he metido en política que no me corresponde. Deben de entenderse entre ellos. Por eso estamos, e insisto, tienen que sentarse a platicar y hacer un pacto político, económico y social. Económico porque tiene que ser con la empresa privada. Tienen que buscarse ese pacto de alguna manera para que incidir que la empresa privada tenga confianza y podamos invertir. Y los están tomando en cuenta, porque este ha sido el otro gran problema de la clase política, que si no les aplauden sus decisiones, no les hacen caso. No los sentamos en la mesa. Tienen que ser, tienen que ser un problema entonces para adelante, porque entonces el país va a ir derrumbándose más, y entonces no vamos a tener resultados positivos. Y ahora en esta nueva administración percibe que sí se pueden trazar las rutas para ellos. Yo creo que sí. Pero tiene que haber la voluntad política, insisto. Son los políticos los que dirigen las pautas en nuestro país. En conjunción con la sociedad, podemos entendernos hacia dónde podemos y queremos llegar. ¿Qué piensas del trabajo de la Junta Nominadora? Yo creo que es bueno, eso es saludable. Veo transparencia de parte de ellos. Lo han hecho público. Están ahorita, ahorita ya comenzaron a hacer las... Las entrevistas, hoy ya han arrancado. Y creo que lo están haciendo abiertamente para que la gente se dé cuenta cómo está funcionando la situación. Ojo, ellos van a presentar esos candidatos al Congreso. Si en el Congreso no escogen las principales personas para que presidan la Corte Suprema de Justicia, estamos listos y servidos. Porque es un mensaje equivocado para el pueblo hondureño y a nivel internacional. ¿Puede ser un año más complicado de lo que estamos advirtiendo por recomendaciones de expertos en materia de economía, de finanza, de atención a lo social, de la garantía de las inversiones? ¿Cuántos se han invertido aquí en Honduras en el último año? Bueno, decía Pedro Barquero, no sé si comparte usted esta cifra, que la inversión o reinversión estuvo en un 65%. Reinversión en gran medida, reinversión de utilidades, pero que han venido de afuera. Muchos han venido, obviamente. Yo no voy a tirarme en contra de Pedro Barquero. Creo que es un excelente elemento para estar en el gobierno. Bueno, pero los números no dicen lo mismo. Y eso no es muy saludable en términos de que el país quiere salir adelante. Estamos haciéndonos comparaciones con Haití, a ver qué país está más atrasado, si Haití o Honduras. Y por un lado, allá están pidiendo fuerzas internacionales para tener gobernabilidad. Queremos eso para Honduras. Para allá vamos, si nos descuidamos, si no hacemos lo que estamos solicitando de ese pacto. Muy bien, don Eduardo Facusejanda, el expresidente de la empresa privada con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Ahí mencionan el Infop. El Infop tiene una vida ya prácticamente señalada de vida útil. Porque con el estatuto que tienen estos señores, o el contrato colectivo, se están chupando y chupando y chupando los ingresos. Seguimos al banquillo con don Eduardo Facusejanda, el expresidente de la empresa privada. Vea que nos metimos a un campo que se apasiona, pero también presenta algunos momentos críticos cuando se habla de los políticos. Yo creo que es necesario hablar de eso. Si ellos son los que están dirigiendo al país, nosotros no nos dirigimos a ellos y los obviamos y no hacemos la crítica constructiva. Miren, señores, entiendan el idioma español. Aquí necesitamos cambios. Y esos cambios los tienen que producir ustedes. Si comienzan con la pata izquierda, vamos a andar mal. Tienen que entenderse. Hagan un pacto, señores, un pacto político, económico y social. Digo político para que se entiendan los políticos. Económico para que tengan en cuenta tanto a los empresarios como a los micro y pequeños empresarios también. Y social para que entre en cuenta también la sociedad hondureña, por el amor de Dios. Pongámonos como una unidad que todo el pueblo hondureño sea partícipe de ese cambio que necesita el país. Pero un cambio para hacer las cosas bien, no para seguir las pautas de otros países que han tenido más bien fracasos. ¿Y cómo desconectar toda esta discusión también del tema de la injerencia? ¿Es posible que eso se presente con el tema de la Corte Suprema de Justicia que es de pronto lo más complejo que tenemos a corto plazo? Bueno, mire, esa va a ser la pauta para decir para dónde nos quieren llevar y qué es lo que vamos a lograr. Yendo, pueblo hondureño, ustedes van a ser responsables también junto con todos los que no se pronuncien si acaso las cosas se dan como se han venido haciendo en el pasado. Yo quiero insistir de que el pueblo hondureño, ya como se manifestó en su oportunidad, con las banderitas, con las antorchas, para traer la Sisi aquí en Honduras, o la Maxi, ahora la Sisi, que nos pronunciamos por el amor de Dios, para que los políticos no sigan jugando con este pueblo. Bueno, Honduras necesita oportunidades y las tiene, es un país rico, pero lo estamos despilfarrando todos los recursos. ¿Será bueno para el país, para tener mayor confianza la llegada de la Sisi si finalmente la tenemos en este 2023? Promesa de campaña. Ojalá que se cumpla, porque realmente que necesitamos depurar eventualmente el sistema judicial de nuestro país. Hay mucha corrupción que la venimos arrastrando de hace muchos años y algunos políticos y algunos empresarios que han cometido dolo y que han robado tienen que ser castigados. ¿Cómo es posible que estemos nosotros a gusto sabiendo de que gente que estaba en el poder y seis meses antes ya tenían la nacionalidad nicaragüense? ¿Cómo es posible? Y allá están viviendo, felices de la vida, gozando de los millones que se han robado. Yendo, eso no es real. ¿Y qué ha hecho nuestro país? No ha hecho ni un solo reclamo, porque ya son nicaragüenses. Y estoy hablando con nombre y apellido de dos personas en particular, no sé cuántos más se han ido. Pero la realidad es de que yo no veo que eso ha sido un buen ejemplo. Y la realidad también es de que santos varones, ¿verdad?, que andan todavía pululando en el país, como que si nada ha pasado. Por eso necesitamos esa Sisi, para que venga a poner orden en la parte jurídica y que castiguen a los culpables. Bueno, dentro de los otros puntos que hemos venido enfocando en este diálogo, están esas grandes propuestas. ¿El sector privado siente que le están dando la apertura que requiere, que le están garantizando al local y al extranjero sus inversiones, que vamos por un camino de ser atractivo a que venga mayor inversión al país este año? Ya pasó un año, Ochendo, y eso no ha venido. Quiere decir que no le han dado el espacio que le corresponde a la empresa privada de nuestro país para poder atraer inversiones y generar inversiones locales. Yo creo que tenemos una oportunidad. Son cuatro años de gobierno, ya está terminando uno. El segundo y tercer año se puede generar. Es donde se gobierna, piensan más los politólogos en el segundo año, porque ya adquirió conocimiento, ya sabe cómo está el panorama de país, porque el tercero aquí viene de la campaña. Los acomodan de que si voy a seguir y el cuarto es política abierta. Pero tienen que poner también las personas idóneas en los puestos de mando en el gobierno, que puedan realmente ejecutar las cosas. Para usted deben haber cambios en el gabinete como una sugerencia de alguien desde afuera. Sí, pero que no los hagan por cambios políticos nada más, sino por capacidad de las personas. Tienen gente buena. Doña Rebeca en el Banco Central, una persona muy, muy buena. Yo creo que así como ella, hay otros. Pedro Barquero se ha demostrado hasta la saciedad que es una persona capaz, pero tienen que darle el espacio para poder hacer las cosas. Dejarlo actuar. Dejen actuar a la gente capaz. No que sean los políticos de oficio los que estén haciendo las cosas que realmente no... Mire, Elina, ahí es un desastre lo que está pasando. ¿Cómo va a creer que tantas hectáreas que están invadidas y no resuelven el problema? Falta de voluntad política, dicen. ¿Y quién está tomando las decisiones? Que lo averigüe Vargas. Pero la realidad es de que Honduras tiene oportunidades. Y ahí ya depende de qué se haga en los próximos días y en los próximos años. Si no, pongámonos la cruz. Don Eduardo, y esto que usted hoy nos plantea aquí, la actual Junta Directiva de la Empresa Privada, ¿tiene ese mismo pensamiento o tiene miedo? Mire, hay que hacer un planteamiento. Denle en el espacio. Escuchen, por favor, qué es lo que estamos queriendo nosotros, los empresarios. Pero si en ese diálogo no hay un entendimiento para hacer las cosas, por eso digo, e insisto, en el pacto político, económico y social. Esa es la parte económica. Entiéndanse con la empresa privada. Si la empresa privada es la que produce, si no producimos, si no generamos impuestos, ¿de qué van a vivir los políticos? Esa es la realidad. Aquí tenemos producción si nos ayuda con el planteamiento que han tenido hoy los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con la participación de sus directivos, de la ANDI, de las Cámaras de Comercio. En el año 2022 fue un año de transición lleno de retos, donde además fueron impactados por problemas de inestabilidad de la economía mundial. Ya sabemos lo que ha generado para el mundo el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, están también los problemas de cambio climático que nos han pasado factura en nuestro país. Bueno, vamos a las prioridades de empleo. Instamos al gobierno de la República a priorizar una agenda de generación de empleo que como sector privado renovamos nuestra disposición de acompañarles. Para eso se requiere, entre otras cosas, un clima favorable de la inversión, que es lo que veníamos hablando. Pero aquí estamos hablando de empleos seguros, porque también hay una gran cantidad de empleos transitorios que nos generan falsas expectativas en lo económico y social, don Eduardo. Sí, pero digamos, quitaron el empleo por hora, pero no pusieron nada a cambio. Cuando tenían que haberlo regulado, eso era todo. Y entonces dejaron de trabajar jóvenes que podían haber obtenido algún recurso económico. ¿Por qué? Por una decisión política, porque alguien dentro de las centrales obreras hizo el tiro al aire de que quitaran ese empleo por hora. Pero no buscaron la alternativa que ha sido propuesta, tanto del Partido Liberal también. ¿Por qué no escuchan? ¿Qué les cuesta? Es buscar generar trabajo. Nada más, de eso estamos hablando. Ahí están las propuestas que vienen haciendo el COEP. ¿Por qué no las entienden? Y ahora que tenemos la oportunidad, no quieren escuchar. ¿Qué capacidad de generación de empleo con las riquezas que tiene Honduras si abrimos estas grandes oportunidades que está buscando Estados Unidos que por los problemas que se han generado con China, que es uno de los grandes proveedores de la Unión Americana, pues están viniendo empresas, muchas las ha tomado México. Y las opciones de nosotros en el Triángulo Norte para incluir un sector que Estados Unidos está viendo, ¿cuáles son? Mire, en la parte agrícola, nosotros tenemos una gran cantidad de oportunidades. Cuando uno ve qué es lo que están produciendo en México, en Guatemala, para exportación a Estados Unidos de vegetales, hay cantidades enormes que se pueden hacer de exportaciones, pero se necesita la propiedad que sea protegida para que la gente invierta. O sea, tenemos que hacer un montón de cambios, pero no los están haciendo. Esa seguridad que estamos nosotros solicitando, seguridad jurídica, tiene que venir. De otra manera, no hay manera que el campo se desarrolle. Somos netamente importadores hasta para la comida. Traemos la mayor cantidad de maíz de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Trigo, traemos trigo para hacer el pan. Podemos comer tortillas, ¿verdad? No es lo mismo que el pan, pero la necesidad tiene cara de hambre. Y todavía no hemos resuelto el problema alimenticio de nuestro país. Que, por cierto, don Eduardo, si seguimos producción, fue otro de los puntos que también hizo referencia este día. Bueno, seguridad y justicia, que ya lo hemos abordado ampliamente, y el requerimiento que se tiene de respetar la propiedad privada y que cuando se registran estos procesos de invasión, pues se dé respuesta. Educación y formación técnica. Este es el ejemplo histórico que hemos recibido de los tigres asiáticos, que allí se encontró el desarrollo, y ya sé cuánto venimos hablando de esto nosotros y no lo cumplimos. Ahí mencionan el INFOP. El INFOP tiene una vida ya prácticamente señalada, vida útil, porque con el estatuto que tienen estos señores, o el contrato colectivo, se están chupando y chupando y chupando los ingresos. Y ya lo dijo el gerente, el presidente del INFOP, o el gerente, no sé si es director ejecutivo. Director ejecutivo. Lo dijo claramente y abiertamente, tenemos tantos años de vida. Y ahí se terminó la historia. ¿Por qué? Mire, mi hermano mayor, Roberto, fue el que trajo el INFOP de Colombia aquí a Honduras para la formación profesional. De esto hace muchos años. Una idea fantástica. Pero, ¿qué sucedió? Lo politizaron, lo han utilizado. Y claro, los directores ejecutivos que han estado ahí, con algunas obvias excepciones, decidieron de que, lo que pedían los trabajadores, déselos, déselos, para no complicarse la vida. Bueno, en su momento, el sector privado incluso, yo recuerdo, advirtió que si no se ordenaban, si no se ponían las reglas claras, iban a suspender incluso las aportaciones. Sí, entonces vienen los castigos, multas y cuestiones y no permisos. Porque aquí, para todo hay que pedir permiso. Ahorita vienen los permisos de la municipalidad para poder operar. Vienen los pagos de la cuenta, pagos de impuestos sobre la renta. Mire, lo que se paga aquí, realmente es bastante grande para la economía del país. Y sigo insistiendo, tenemos que hacer cambios en toda la estructura gubernamental. Pero para eso, yo creo que, el COEP ha dado la pauta con ese mensaje. La conferencia episcopal, en su oportunidad, también ha dado ejemplo de lo que se debe hacer. Pero como que entra por un oído y le sale por otro a los políticos. Muy bien. Don Eduardo Facucé con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Tenemos la Escuela Agrícola Panamericana, Elena. ¿Por qué no creamos más centros educativos para la agricultura? Para que salgan ingenieros agrónomos que puedan difundir a nivel nacional qué tipo de cultivos se pueden hacer técnicamente. Este es el jabón Asepsia Carbón con efecto mascarilla a finaporos. Lo aplicas como jabón y luego lo dejas unos segundos como mascarilla. Su fórmula con carbón y ácidos alicílico y glicólico reducen granitos y poros abiertos. Mascarilla Asepsia en jabón Mascarilla Pilof de Asepsia Sí, arranca los puntos negros. Lápido Asepsia En un momento todo marcha bien con nuestros patriotas pero si a un caso necesitan una ayuda está la oficina del shelter que se llama El PAD que se encuentra en la 151 y la 151 de Watto en el Bronx, Nueva York que ahí pueden acudir para tener su ayuda necesaria lo que uno quiere. Bueno, este tema siempre aflora en la época navideña. En la época navideña hay mucha nostalgia hay muchos recuerdos muchos viajes al pasado. De la muerte de este jugador del rey del fútbol el hombre que conquistó tres mundiales. Y hoy se ha consumado lastimosamente la muerte de uno de los mejores jugadores en toda la historia del fútbol. La tarde, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por TSI y HRN. Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Fútbol a Fondo. Te traemos toda la actualidad sobre el mercado de fichajes en la Liga 5 Estrellas. El Barcelona estuvo muy cerca de ser eliminado en la Copa del Rey. Y regresó la Serie A de Italia. El Napoli perdió su invicto. Esta noche no te pierdas fútbol a fondo a las 9 p.m. siempre por TSI. Las entrevistas más caldentes. A tu esposo le bailas de repente así chido acá. Eres un enfermote. Los invitados de lujo. Ah, jojoy. ¿Estás tratando de ver aquí arriba y no distraerte? Ah, caray. Y un grupo de hombres que revelan mucho más. Espero no nos vayan a regañar en su casa. ¡No, no, no! ¡Órale, negro! Miembros al aire. Sábados a las 11.30 de la noche por TSI. Honduras cerró el 2022 con niveles históricos inflacionarios que afectaron el poder de compra de los hondureños. ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo año 2023 dado el entorno internacional en el cual las principales agencias de desarrollo prevén bajo crecimiento de la economía y niveles de inflación aún elevados los cuales podrían incidir negativamente en las metas de desarrollo del país? ¿Logrará el país contener a nivel doméstico los efectos de la crisis que se avecina y proteger a su población vulnerable? ¿Por qué nos importa? Jueves 7.30 de la noche en su noticiero hoy mismo y el viernes en el informativo del mediodía de HRN. Hablar de economía nunca fue tan fácil. Donde la economía es el factor más importante. Ahora, cada semana tienes un espacio para aprender de todos los temas y conceptos económicos que te ayudarán a entender cómo funciona el mundo de las finanzas. Hay recursos generados por el impuesto al combustible que tienen que ser orientados a mejorar la red vial del país. Los temas financieros más relevantes y de interés nacional se discuten mejor con José Luis Moncada y sus invitados. No se pierda El Dato por José Luis Moncada todos los martes a las 8 de la noche por TSI. Seguimos al banquillo. Está con nosotros el expresidente de la empresa privada don Eduardo Facuz de Jandar. Si seguimos revisando esta propuesta ya pública hoy que ha lanzado todos los gremios afiliados a la inversión emprendimiento y competitividad. Hemos perdido eso de ser un país que compita más bien. Usted ya nos señalaba estamos importando y importando productos incluso que antes nosotros éramos primeros en la región. Antes los exportábamos. Nos decían el país bananero ¿verdad? Banana Republic decían los gringos. Ya estamos importando bananos dicen. No suplimos las necesidades del país. Tanto que estamos haciendo que la realidad es que Honduras tiene muchas oportunidades pero insisto yo creo que si los políticos se ponen la mano en la conciencia y el pueblo hondureño sale a las calles y reclama así como lo hicimos en su oportunidad con las antorchas las cosas pueden ser diferentes. No estoy incitando a la gente para que haga y reaccione en forma violenta sino que en forma pacífica nos manifestemos buscando esas alternativas se están presentando de varios lugares hemos visto el Consejo Nacional contra la Corrupción mensajes fabulosos la conferencia episcopal el cardenal ha dado un mensaje la ex-rectora de la universidad también todos han estado en la misma onda porque no podemos hacer las cosas bien cuando Honduras tiene oportunidades y yo creo de que mire Chendo estos programas deben buscar la manera de difundirlos para efectos de que el pueblo hondureño los vea y los sienta en carne propia. Bueno ahí quiero tener énfasis si nos ayuda Danilo en la producción para dar lectura a uno de los elementos que plantea el sector privado si volvemos al texto de la empresa privada por favor bueno la Secretaría de Finanzas debe procurar vamos arriba déjeme arriba debe procurar una política fiscal orientada a controlar el déficit fiscal y a financiarse de manera sana y sostenible con tributos y deuda esto es un punto clave el sector público y privado deben impulsar juntos el consumo de la producción nacional que es clave para el crecimiento de la pequeña y mediana empresa ahí ha sido el éxito de muchos países del mundo y aquí lo hemos descuidado ¿cómo encontrar coherencia entre lo que planteamos y hacemos Don Eduardo? Bueno aquí el responsable de esto para reclamar es el pueblo hondureño siendo hemos sido pacíficos hemos sido este yo diría hasta cierto punto no no indispensable este tolerante 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 es la palabra aquí nos han dicho Don Eduardo que somos un país pacífico que salvo en casos excepcionales es que salimos nos manifestamos pero ese es el calificativo frente a los problemas que si vemos en otros países de la región en El Salvador son más combativos en Guatemala bueno allá han incluso ido a las calles por problemas con los expresidentes en Nicaragua es mucho más cerrado pero aquí vemos y dejamos pasar y dejamos pasar ¿siente que ya vamos a romper eso ahora? Yo quisiera que así fuera la realidad es que Honduras tiene muchas oportunidades todavía por delante y el ser no ha sido tolerante lo que pasa es que hemos tenido una válvula de escape a través de las personas que se han ido hacia el exterior que eso ha difundido hasta cierto punto el hecho de que no tengamos los problemas que tenemos y esas remesas que decía anteriormente han salvado muchas situaciones económicas de mucha gente pobre bueno aquí conectamos a la reactivación económica que esto es también fundamental con lo que se puede dar y garantizar en cuanto a préstamos en una actividad económica que ha tendido hacia la baja en tiempos de pandemia se necesita también la infraestructura esas represas para que no se inunde el 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 valle de Sula como también carreteras que han sido destruidas por la por cuestiones naturales hay que enfocar también en eso en educación si no educamos a nuestros niños no vamos a tener un futuro bueno para ellos nuestros nietos van a tener que soportar ser parásitos de otros países eventualmente bueno aquí está bien puntual que no debemos estar tan dependientes de las remesas que hay que buscar alternativas en un mercado que da oportunidades eso es es lo que me estamos diciendo producir aquí y exportar también cuantas son las exportaciones que tenemos aquí como como país diez y medio millones de habitantes que no podemos producir adecuadamente y estos programas sociales que en algunas sociedades han tenido un gran impacto y si logran transformar y volver más activo este recurso que traslada el estado a ellos como hacerlo efectivo en nuestro país mire tenemos la escuela agrícola panamericana elena porque no creamos más centros educativos para la agricultura para que salgan ingenieros agrónomos que puedan difundir a nivel nacional el qué tipo de cultivo se pueden hacer técnicamente mire en España exportan cantidades monstruosas de productos alimenticios y aquí bueno tenemos el ejemplo aquí en Guatemala y en México pero aquí tenemos las tierras buenas suficiente agua ríos caudalosos no sabemos aprovechar esas coyunturas pero se necesita la seguridad jurídica insisto qué de los créditos siente que los programas sí son efectivos o qué hay que cambiar para que le llegue a ese pequeño emprendedor que sí tiene deseo tenemos que educar a la gente primero también en la parte agrícola cómo optimizar la producción entonces si el agricultor va a seguir sembrando en la forma como lo venía haciendo en el pasado no avanzamos necesitamos esas tiendas enormes con control climático eso se puede seguir se puede hacer aquí hay inversión ahí es donde el Estado puede ser beneficiar a esa gente pero tienen que enseñarle cómo cultivar y bueno voy a cerrar ya me habló eso del cambio climático así rápidamente porque este es un tema que de pronto lo escuchamos y no le ponemos atención y si está pasando factura claro y bien duro ahí vemos esas inundaciones ahora con un poquito de llovia tenemos inundaciones imagínese a ver qué nos espera para este año si no va a hacer sequía ojalá que no bueno don Eduardo le agradezco por su tiempo pues cierro con usted porque lo conoció en su momento el TMLN ve posibilidades a propósito de todos estos planteamientos claves en el 2023 hay quienes han dicho de la empresa privada que hay que venderla que piensa usted no yo no 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 creo creo que se pueden hacer muchas cosas creo de que por primera vez en muchos años se está tocando el tema de discutir y socializar con los generadores de energía pero ya veo de que están enfocados en ver también cómo se invierte para sacar adelante al ENE y eso creo que es bueno ahora cuando decimos de privatizar al ENE si prácticamente está privatizado una gran cantidad de la producción de energía ¿cuántos tenemos de energía renovable? el cajón fue en su tiempo lo mejor que pudimos haber hecho lástima que no hicimos más cajones en el país en su oportunidad que era mucho más barato pero todavía hay oportunidades se necesita todo hacer gracias don Eduardo muy amable un placer el expresidente del consejo hondureño de la empresa privada Eduardo Facusej anda con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias